Tengo claro primo que solo escribo a Tito Mesh Tengo el odio de esa bruja como de Mr. Kless Acá nos lucimos dentro de tu areal y mi trofe Si subo el podio jamás bajo metelo in your brain Tengo claro primo que solo escribo a Tito Mesh Tengo el odio de esa bruja como de Mr. Kless Acá nos lucimos dentro de tu areal y mi trofe Si subo el podio jamás bajo metelo in your brain Turn the roulette Mi estadística viene de abajo y mis demandas suben Tengo volumen Necesario la envoltura pa' la cura esa angustia que te consume Camuflo weyes como Whitebrokes en Vancouver Chapo botellas pa' desinfectarme la true girl Punto a la headstand si no respetan las rules Cucho a centella con el ojin en el true friend Lo que desea is the brightness of that true girl No hay estrellas y hay oscuridad en tu ser La mozzarella no se mezcla con la push La contraseña es Tengo claro primo que solo escribo a Tito Mesh Tengo el odio de esa bruja como de Mr. Kless Acá nos lucimos dentro de tu areal y mi trofe Si subo el podio jamás bajo metelo in your brain Así de fácil entramos y salimos del túnel Con las tabas manchas de sangre y de mugre Tú no eres na' no sé de qué mierda presumes Yo hago más en mi sillón en la computer Ya imagina por aquí qué es lo que se funde Estas ánimas saben que pa' ya ya no sube Regoleando como a Brasil Thomas Müller El bar atroz y rap cuando nos ven su door friend Ya imagina por aquí qué es lo que se funde Estas ánimas saben que pa' ya ya no sube Regoleando como a Brasil Thomas Müller El bar atroz y rap cuando nos ven su door friend